Las consecuencias para un lince ibérico de una grave lesión pueden ser significativas y afectar a su capacidad para cazar, desplazarse, y en última instancia, sobrevivir en la naturaleza. Una lesión grave en una pata puede afectar la habilidad del lince para cazar eficientemente. La caza es esencial para su supervivencia, y cualquier impedimento en su capacidad para atrapar presas puede llevar a la desnutrición y debilitamiento. La movilidad del lince se verá comprometida, especialmente si la lesión afecta las articulaciones o huesos de la pata. Esto puede dificultar la búsqueda de territorio, la interacción con otros linces y la evasión de amenazas. Al no poder moverse con normalidad, un lince herido puede volverse más vulnerable a otros linces territoriales que podrían aprovecharse de su debilidad. Una lesión grave podría hacer que el lince se aísle para evitar conflictos con otros individuos o para encontrar refugio. La lesión podría causar estrés adicional al lince debido al dolor físico, la incapacidad para realizar comportamientos naturales y la adaptación a una nueva dinámica de supervivencia. Las lesiones graves pueden afectar la capacidad del lince para participar en comportamientos reproductivos normales, lo que podría tener un impacto negativo en la población local. En algunos casos, si la lesión es grave y se considera que el lince no puede sobrevivir de manera natural, podrían ser necesarias intervenciones humanas, como la captura para tratamiento veterinario o cuidado en cautiverio. Es fundamental recordar que las lesiones graves en la vida silvestre pueden tener consecuencias significativas, y en muchos casos, la naturaleza seguirá su curso, con la supervivencia del más apto. Además, la conservación y protección de estas especies en peligro de extinción son esenciales para preservar la biodiversidad y los ecosistemas. Gracias. 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 Gracias.